Hola gente, ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y todo para el canal Y ya está que lo esperan ver en el título del video, estamos en un truco dentro del infinito En el cual vamos a poder conseguir autos gratis, ¿ok? Autos de los colegios que son de la calle y están tuneados, ¿vale? Entonces chicos, básicamente les traigo este truco, ya que mucha gente de nueva generación Me está diciendo pues que querían un truco para que básicamente pudieran comprar todo lo del nuevo DLC Ya que pues, yo hice un forteo hace unos dos días Pero de todas maneras, ese forteo es para todo el mundo Entonces, hay mucha gente que aún quiere dinero Y por eso les traigo este truco, el cual no está muy bien que digamos Pero al menos vamos a poder conseguir un poco de dinero, ¿ok? Y si este video dio la cantidad de 300 likes Voy a fortear en este mismo video 5 cuentas super hackeadas para los de nueva generación Y también para los de vieja para que se puedan comprar todo lo del nuevo DLC, ¿ok? Así que espero ver el apoyo en este video Y al final es que ya les pongo a empezar con lo que viene a ser el truco Y bueno chicos, los trucos para poder obtener autos gratis Los van a tener en la descripción, básicamente son de respawnidades Autos de la calle, los cuales ya están tuneados, ¿vale? Vamos a tener dos trucos Uno que está cerca del eclipse de W, o sea, del departamento más caro Y otro que pues básicamente no está ubicado en ninguno de estos sitios, ¿ok? Son dos trucos para poder tener autos gratis de la calle Así que básicamente espero que los puedan ver los dos Para los que la gente necesite mucho dinero Como dije, los dos trucos los van a tener en la descripción Ya que pues básicamente ya los expliqué muy bien Y no me gustaría volverlos a traer si ya están en lo que viene a ser mi canal, ¿ok? Entonces básicamente van a tener como dije los trucos en la descripción Echenle un ojo Y miren para que vean que los trucos pues están funcionando No dan mucho dinero que digamos Pero de todas maneras pues les va a servir un poco Para que puedan conseguir un poco de dinero En lo que viene a ser la nueva actualización De nueva generación, ¿ok? También si tú eres de vía generación Vas a tener un truco de dinero infinito Duplicando autos El cual está funcionando para vía generación Y además de esto, como dije, si llegamos a los 300 likes Voy a traerles lo que viene a ser un fuerteo de 5 cuentas En este video, ¿ok? Para los de nueva y los de vía generación, ¿ok? Entonces espero que les guste este video Recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte para más contenido diario Dejeta 5 online Recuerda que los trucos los vamos a tener en la descripción de este video Son dos trucos de duplicar autos Y también espero que llegue a este video A cantidad de los 300 likes, ¿vale? Ahora sin nada es que real yo me despido Y nos estamos viendo el próximo videito Chau, chau Chau